Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a manejar las puertas lógicas de tipo OR. En realidad estas puertas ya las conocemos del circuito de Scramble, nos aparecen en el nivel 2. Hay tres puertas básicas fundamentales que son la puerta AND, que ya la conocemos, la puerta NOT, que también la conocemos, y la puerta OR, que es la que vamos a ver. Nos aparece en el nivel 2 del circuito de Scramble y su funcionamiento es muy sencillo, ya seguro que todos la tenéis controlada, y es que cuando alguna de sus entradas se activa, se activa la salida. Una vez que está activada la salida, si activamos otra entrada, pues va a seguir activo. Si desactivamos la primera y seguimos con la segunda, esto va a seguir activo y solo se desactiva cuando sus dos entradas están desactivadas. Es decir, que es una puerta que su salida se activa si bien está activada su entrada izquierda o bien está activada su puerta derecha, su entrada derecha, o ambas. Esta puerta OR, este es el símbolo que tiene la puerta OR, normalmente se escribe sin la palabra OR dentro, aunque nosotros aquí en Ice Studio vamos a ponerle la palabra OR para poderla distinguir correctamente, pero normalmente los circuitos os lo vais a encontrar solo con este símbolo, así, y la regla mnemotécnica que yo utilizo para distinguirlas de las puertas AN y del resto de puertas lógicas, es fijarme en esta parte curvada de aquí, que es como si fuese una O. ¿Veis? Entonces cuando ves este símbolo y lo ves que está así curvado, pues es como una puerta O, es una O de la puerta OR. Y lo más importante de esta puerta es que al final, en cuanto se activa cualquiera de las entradas, la salida va a estar activada, solo el caso en el que las dos entradas sean cero, la puerta va a estar desactivada. En el resto de casos, pues va a estar siempre activada. Y esto lo podemos ver también en la tabla de verdad, que esto ya lo conocemos también de las otras puertas, aquí tendríamos el caso cero, cero. Y el resto de casos de las posibles entradas, que solo tenemos cuatro casos posibles, pues en el resto de casos va a estar siempre la puerta A1. Bueno, pues vamos a empezar a hacer experimentos para ver cómo funciona esto. Y el primer experimento va a ser simplemente reproducir esta tabla de verdad, utilizando unos pulsadores y unos LEDs. Así que aquí tengo el set de pruebas, aquí tenemos este pulsador y este pulsador, son los que van a estar metidos en la entrada de la puerta OR, estos dos pulsadores también los vamos a poner en este LED y en este LED, como testigos, para ver cuánto valen. Y vamos a ver el resultado en este de aquí, en este verde. Pues abrimos nuestro ICE Studio y vamos a hacer este circuito sencillote Hola Mundo, lo voy a crear desde cero, luego ya los siguientes los cogeremos de los ejemplos. Vamos a poner primero aquí la salida, este va a ser el LED verde de salida, que yo lo tengo aquí conectado en la salida de cero. Vamos a meterle las entradas, que son dos pulsadores, dos botones, uno que lo tengo conectado al de 13. Y a este pulsador le conectamos también un LED testigo, simplemente, bueno, pues para saber cuánto vale cuando lo apretamos y comprobar que está todo funcionando bien. Este lo tengo conectado en el siguiente bit, en el de 12. Ahora esto lo vamos a copiar. Y ponemos el siguiente botón, que va a ser la otra entrada de la puerta OR, que este lo tengo en el de 11. Y el LED lo tengo en el de 10. Colocamos nuestra puerta OR, que en esta colección, en la de la colección del tutorial 17, lo tenéis puesto aquí, junto con la ON y la NOT, os he puesto aquí la puerta OR de dos entradas. Pues una entrada se la conectamos a un pulsador, y la otra entrada se la conectamos al otro pulsador, y su salida se la conectamos directamente al LED. Ahora ya sintetizamos nuestro circuito, lo cargamos, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Si yo ahora aprieto este pulsador, este LED se pone a 1, indicando que está apretado el pulsador, y la salida de la puerta OR se pone también a 1. Igual que nos ocurría con el circuito SCRAMBLE, pero aquí lo vemos ya en un circuito real. Si hacemos lo mismo, pero apretando este otro pulsador, este es el LED de testigo de que estamos apretando el pulsador, y esta es la salida de la puerta OR, que también se pone a 1. Y por supuesto, si apretamos los dos pulsadores a la vez, pues también se nos activa la salida. Veis que la salida solo está a 0 cuando no estamos apretando ninguno de los pulsadores. En cuanto apretamos un pulsador, o los dos, cualquiera de ellos, o los dos, ya la salida se nos activa. Bien, este es el funcionamiento básico de la puerta OR. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a hacer ahora una alarma que se nos va a activar de dos formas distintas. Una automática, cuando nos detecte con un sensor de infrarrojos, y una manual, cuando le demos al pulsador. Este circuito de ejemplo, os lo he dejado aquí, sería el ejemplo número 2, que lo tenéis en la colección 17, y esta es la alarma típica que ya hemos hecho muchas otras veces. Tenemos aquí un multiplexor, estos son los dos tonos de la alarma, de 1 kHz y de 2 kHz, y vamos a hacer que conmute de un tono a otro a una frecuencia de 2 Hz. Y esta puerta OR es la que me permite habilitar y mandar, para que el tono que sale por aquí, el de 1 kHz o el de 2 kHz, pase directamente aquí al zumbador. Y aquí la clave está que esta activación la vamos a hacer de dos maneras posibles. Una, mediante una activación automática con un sensor de infrarrojos, de manera que cuando se detecte que hay una presencia, va a empezar a sonar la alarma, o bien cuando le demos nosotros al botón manual, que sería una alarma manual. Vamos a cambiar aquí el escenario, y en vez del pulsador, pues le vamos a colocar los sensores de infrarrojos, que ya conocemos del tutorial pasado, que en realidad sabemos que funcionan exactamente igual que un pulsador, pero no hay que apretarlo, sino que nos detectan una cierta distancia. Lo vamos a dejar este más o menos por aquí, a ver que no se me tuerza. Vamos a dejarlo por ejemplo aquí, y por otro lado le vamos a conectar el zumbador, aquí, para que se ponga a sonar la alarma. Este lo vamos a dejar por aquí, lo voy a enganchar aquí, y tenemos también la luz verde de testigo. Ya podéis ver aquí, como en la cámara podemos ver que el emisor del infrarrojo se está emitiendo, en la realidad esto no lo veríamos, nuestro ojo no es capaz de apreciar este infrarrojo. Vamos a sintetizar el circuito, lo sintetizamos y lo cargamos en nuestra placa, y lo probamos. Si ahora, cuando nos detecta una presencia, vemos como se pone a sonar la alarma, los dos tonos de 1 kHz y de 2 kHz, y lo podemos ver también aquí la salida de la puerta OR, pero esta misma alarma también se pone a funcionar si le damos aquí al pulsador. Esta sería la alarma manual, y esta sería la alarma automática, digamos, de presencia. Por supuesto, si le damos a los dos, y mientras está automáticamente, le damos aquí al pulsador, pues sigue sonando, porque es una puerta OR. Y ya como último ejemplo, vamos a ver otro que ya conocemos también, que es el ejemplo de la caja fuerte, en el que vamos a hacer que la caja fuerte se abra mediante una clave, que esto ya lo conocíamos, pero ahora lo vamos a modificar para que se abra mediante dos claves. Una clave va a ser la 111, y la otra clave va a ser la 000. Vamos a modificar el escenario, y ahora vamos a ponerle aquí, voy a apagarlo porque tengo aquí el circuito de antes, le voy a quitar el infrarrojo, este lo vamos a poner por aquí, aquí le vamos a poner los tres switches de entrada, que son los que nos permiten de establecer cuál es la clave que queremos para abrir la caja, le metemos los tres switches aquí, además vamos a colocarle tres leds de testigo para saber visualmente cuál es la clave que hemos metido, entonces le quitamos ya el zumbador, esto lo ponemos por aquí, le vamos a poner nuestros tres leds para saber el estado de los tres switches de entrada, y ya por último, tenemos este led que me indica que si la clave es correcta, y le vamos a poner aquí para simular la caja fuerte, pues le vamos a meter aquí un servo, que es el que simula que la caja está abierta, o que la caja está cerrada. Muy bien, el circuito es como el que ya conocemos, hicimos uno parecido, pero ahora hay que añadirle una clave más, y el funcionamiento es muy sencillo con las puertas lógicas, para que se abra con la clave 111, pues ya sabemos cómo es, es cuando aquí por los switches viene el 111, esa información la sacamos además por los leds, los leds de testigo, para poder ver visualmente el estado de estos switches, pues bien, si este está a 1 y este está a 1, a través de la puerta AN, esto se pone a 1, y si este tercero está también a 1, aquí lo que tenemos es una señal que se me activa cuando los tres están a 1, y esto me indicaría que hemos introducido la clave 111. Por otro lado, si lo que tenemos, este está a 0 y este está a 0, al pasar por el inversor, esto se pone a 1, esto se pone a 1, y por la puerta AN, esto se pone a 1, y lo mismo con este, que si está a 0, aquí tendríamos un 1, y aquí tendríamos un 1, y aquí otro 1, y aquí tendríamos un 1, es decir, que esta señal se nos va a activar cuando lo que hemos introducido es la clave 000, y la novedad viene ahora, que si queremos que la caja se abra con las dos claves que hemos establecido, pues metemos una puerta OR, de manera que la caja se va a abrir, si bien metemos la clave 11 o metemos la clave 00, con cualquiera de las dos se me va a activar la puerta OR, que va directamente al servo, que me abre la caja, y lo vemos también en un LED. Pues vamos a verlo esto en funcionamiento, Sintetizamos el circuito, y lo cargamos en la placa, y ahora lo probamos, claro, ahora mismo tengo aquí introducido el 000, están los tres LEDs apagados, está el LED encendido, y está la caja abierta, porque esta es una de las claves correctas. Si nosotros ahora ponemos una clave incorrecta, se apaga el LED, y la caja está cerrada. Si ahora cambiamos, esta no es la clave correcta, esta tampoco es la clave correcta, esta tampoco es la clave correcta, pero si ahora volvemos a meter la otra clave correcta, la 111, se nos activa también la caja fuerte. Y si volvemos a poner la otra clave correcta, la 000, pues vemos que también se nos activa. Por supuesto, esto podríamos meterle más claves, que no solo se activase con 2, sino con 3, con 4, eso ya depende de todas las posibilidades que pongamos, y añadiríamos en ese caso, más puertas OR. Bueno, pues ya con esto, ya conocemos todas las tres puertas lógicas básicas. Vamos a hacer un pequeño resumen, que os he puesto aquí la tabla resumen. Las tres puertas lógicas que conocemos son la AND, la OR y la NOT, y lo importante de esto es que solo conociendo estas tres puertas lógicas, y conociendo sus tablas de verdad, podemos implementar cualquier función lógica. Da igual lo complicado que sea. Cualquier función lógica, y por tanto cualquier circuito combinacional que realiza manipulaciones de bits, lo podemos implementar solo con estas tres puertas lógicas. Existen más puertas lógicas, pero todas ellas las podemos construir a partir de estas tres puertas básicas. Como por ejemplo la puerta NAND, o la puerta XOR, todas las podemos hacer a partir de estas tres. Y estas tres puertas básicas, ya veremos que más adelante, las representamos mediante, mediante operadores, la puerta ahora es un más, la puerta NAND es un por, y esta es una rayita que ponemos arriba, es una inversión, de manera que estos operadores nos van a permitir escribir ecuaciones para explicar nuestros circuitos, porque a veces cuando son circuitos muy complicados, es mucho lío estar haciendo dibujitos. Entonces lo hacemos algebraicamente utilizando las operaciones proporcionadas por estas tres puertas básicas. Pues bien, ahora es vuestro turno de hacer los ejercicios, así que, como ejercicios os propongo tres muy sencillos. Uno, en el que vamos a hacer una barrera que se va a levantar de manera automática cuando detecta la presencia de un coche, que esto ya lo hicimos en el ejercicio pasado, en el tutorial pasado, cuando detecte con los infrarrojos que se aproxima un vehículo, pues se va a levantar y cuando no esté el vehículo se va a cerrar, pero además le vamos a añadir un modo manual en el que mediante un pulsador, aunque no venga ningún coche, si le damos, también hacemos que la barrera se suba y se baje manualmente. Entonces tenemos el modo automático y tenemos el modo manual. Como ejercicio número dos, os propongo este de la caja fuerte, el mismo ejemplo que os he enseñado aquí, pero vais a cambiar los códigos y vais a hacer que la caja fuerte se abra con el código 1-0-1 o con el código 0-1-0. En cuanto introducimos por los switches estos tres códigos, se tiene que abrir la caja fuerte. Y ya por último, en el último ejercicio, vamos a rescatar a nuestro amigo Frankie y lo vamos a poner en modo defensa de manera que va a estar girando su cuello a derecha e izquierda, va a estar dos segundos mirando hacia un lado y dos segundos mirando hacia otro lado en uno de los dos lados automáticamente con sus rayos láser de los ojos va a disparar con los detalles que os doy aquí de los pitidos, igual que hicimos ya en los ejercicios pasados, pero la novedad va a estar ahora que además de este modo de defensa automático, mediante un pulsador manual vamos a poder también disparar nosotros estos ojos de rayos láser usando la misma cadencia de 10 hercios y todo exactamente igual. Lo que pasa es que siempre que le demos al pulsador da igual lo que esté haciendo la cabeza se va a poner los rayos láser a disparar. Si ya estaban disparando automáticamente pues obviamente al darle al modo manual van a seguir disparando. Esto es todo desde ObiJuan Academy que las FPGAs libres os acompañe.